Hola, soy Ángel Moreno del equipo de QO Pro. El día de hoy te voy a hablar de Plan B. La gente se para todos los días a hacer sus cosas pensando que la vida va a correr exactamente igual que siempre. Pero pueden suceder cosas. Te pueden fallar los frenos, se pueden colapsar las economías o se puede detener un corazón. El día de hoy yo quiero decirte que no quiero que tu familia sufra ni tú en el caso de que faltes. Quiero que tu familia siga viviendo igual. Vista lo mismo, coma lo mismo, tenga el mismo estilo de vida independientemente de lo que suceda. El seguro de vida te da todo eso. Soy Ángel Moreno, soy un experto y te espero por acá para servirte. Gracias.